En el marco de la Agenda de Trabajo de América Latina y el Caribe, el subdirector general y representante regional de la FAO, Mario Lubeckin, realizó una visita oficial a Lima, Perú. En las actividades desarrolladas, se destacaron los encuentros con los ministros de Desarrollo Agrario, de Ambiente, de Desarrollo e Inclusión Social, y el viceministro de Relaciones Exteriores de Perú, con quienes suscribió el marco de Programación País 2023-2026, en línea con la cooperación y asistencia técnica de la FAO a los países, para fortalecer políticas públicas orientadas a responder a los desafíos del hambre y la malnutrición, y establecer sistemas agroalimentarios más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles. El marco de Programación País establece las prioridades del trabajo conjunto entre la FAO y el gobierno del Perú, para así conducir los esfuerzos nacionales para transformar los sistemas agroalimentarios y lograr una mejor producción, mejor nutrición, mejor medio ambiente y una vida mejor, para todas y todos, sin dejar a nadie atrás. El Subdirector General también firmó una Carta de Intención entre la FAO y la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo, ALIDE, para promover nuevas formas de financiamiento y asistencia técnica para el desarrollo de la agricultura y el sector rural en la región. Este acuerdo contribuirá a promover la inversión pública y privada para acelerar la transformación hacia sistemas agroalimentarios sostenibles. Para afianzar el trabajo conjunto con el sector privado, el Subdirector General se reunió con la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, con FIEP, institución que representa a 23 gremios empresariales de 10 sectores productivos, y la Asociación de Gremios Productores Agrarios del Perú, AGAP, que agrupa a las principales asociaciones de productores agrarios del Perú. El sector agroindustrial cumple un rol central como motor del desarrollo económico en el Perú, generando oportunidades de innovación, de agregación de valor, conexiones comerciales, y es un articulador de esfuerzos de otros actores como el gobierno, la sociedad civil y la academia para avanzar en el desarrollo del sector agrario-rural. FAO continúa fortaleciendo alianzas estratégicas con actores públicos y privados para hacer frente a los principales desafíos sobre malnutrición, educación alimentaria, agricultura sostenible agroecológica, modernización de las cadenas de suministro con inocuidad, compras públicas a la agricultura familiar, entre otras. FAO 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 FAO